Inicia su presentación de la Escuela de Especialidades y el Batallón Fuerza Aérea con la marca Miempos Camaradas. Y me interpretaba por la Baja de Guerra y instrumentado de la Escuela de Especialidades, Sargento Primero Adolfo Penabierta Cas. La Fuerza Aérea de Chile adquirió su creación el 21 de marzo de 1930, siendo compromiso de su organización movida, impoderada, coordinada con el equipo y comprometida con el resguardo de los pasareños y con su contribución de la Baja de Especialidades y la Constitución. Uno de los principales retos del comodoro Arturo Merino Benítez fue contar con una fuerza aérea capaz de integrar al país, cimentando así los caminos del aire. Han sido 91 años de sacrificio y desvelos que han permitido cumplir la misión institucional desde el árido desierto hasta los hielos australes. La Fuerza Aérea une a los territorios continentales, insulares y antárticos de la patria, llevando en sus alas un mensaje de soberanía y fraternidad a todos los chilenos. Y hoy nos encontramos en la ruta de consolidar nuestra presencia en el espacio con el Sistema Nacional Satelital. La polivalencia de los medios de la Fuerza Aérea les permiten llevar al apoyo a todos aquellos compatriotas que habitan en zonas aisladas y que requieren muchas veces de urgencia de esta valiosa ayuda para su sobrevivencia cada día. De hecho, son más frecuentes tareas de búsqueda y rescate de personas, vuelos en auxilios de personas heridas, caminfinadas o enfermas que necesitan de evacuaciones, tal como ha quedado demostrado en la pandemia que afecta a nuestro país durante dos días. La institución, a través de miles de horas de vuelo en diferentes materiales aéreos, ha llevado orgullo a todos los rincones del país, entre los que se destacan las aeronaves C-130 Hércules, DH-6 Twinotel y los helicópteros MH-60M Blackrock, que han cumplido una labor fundamental en los traslados de pacientes críticos altamente contagiosos con COVID-positivos, tumbando con ello la vida de cientos de compatriotas y descongestionando los diferentes centros de salud de Chile. A lo anterior se suman traslados de órganos, objetivos médicos, tratados de estudiantes, presencia táctica, desarrollo de actividades culturales, punto de interpretación y beneficio de la agricultura, de su forestal, desarrollo urbano, energía y sin cultura son algunas de las actividades. A su presentación aproximándose desde el norte, un avión de transporte estratégico con A-635, montado por dos aeronaves C-36, que cumplen un rol fundamental en la defensa. Entre las primeras misiones que cumple el A-635, es realizar y al abastecimiento del juego de alberas de combate, como también de apoyo a la comunidad. Al condidor reflejado recientemente con el tornado de ayuda humanitaria, con el devastador terremotos que afectó a los habitantes de Chile. Armando el refiero de un aéreo y terremotos de la fuerza aérea, destina el comandante de la nueva misión general aérea de Santiago, general de brigada aérea, Fernando Silva de la Arte, seguido de sus grandes mayores y sus estandantes de combate, y llevando a un mejor partido que representan un sentido homenaje y respeto de la fuerza aérea de Chile, de todos nuestros compatriotos que han fallecido por el futuro del COVID-19. ¡Gracias! 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 Inicia su presentación en la Escuela de Especialidades de los Palabras de la Olimp A partir del año 1936, en el Instituto comenzó a formar al personal de cuadro permanente que la Fuerza Aérea de Chile requiere para vincular y mantener sus sistemas. Con esfuerzo y patriotismo, estos jóvenes entregan lo mejor de sí para contribuir al agradecimiento de la Fuerza Aérea y del país. Sus alumnos son preparados como técnicos de nivel superior altamente calificados. En los escalafonos de defensa aérea, circulante aéreo, mantenimiento y armamento, comunicaciones y electrónica y administración. Este instituto se encuentra actualmente en proceso de comunicación y para la formación de sus alumnos considera rigurosos planes y programas de estudio los cuales conjugan aspectos académicos, militares, físicos, malóricos y de derechos humanos entregándoles sólidos principios para desempeñarse en las diferentes áreas y que es el técnico de la Fuerza Aérea de Chile. El batallón Fuerza Aérea está compuesto por un patrón de personal y la comunicación del recibimiento de la Fuerza Aérea de la Fuerza Aérea de la Fuerza Aérea. Y fuerzas especiales, y es por el ataque de la Fuerza Aérea de los grupos de infantería que son número 41 y número 44 de Antobajira e Iquique, respectivamente. Fuerza Aérea de los grupos de años La Fuerza Aérea de Chile se presenta donde todo el país y ante las masas de las autoridades nacionales, invitamos especiales, orgullosa de sus logros y capacidades, confiada en el político nacional y preparada para continuar estudiando a la patria en todo momento y en todo lugar, sobre la base de cuatro valores fundamentales. Uno, lea acá, cumpliendo de deber y excelencia en el servicio. La Fuerza Aérea de Chile ¡Gracias!